Muy buenos días a todos, queremos darles la bienvenida a la primera sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana durante este segundo semestre del año. Mi nombre es Claudia Elena Villegas, yo soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, mágister en Educación y Desarrollo Humano, soy además profesora asociada de la universidad y coordinadora de desarrollo curricular. Es para nosotros motivo de un inmenso placer contar con la asistencia de todos ustedes en esta mañana en las reuniones clínicas médicas en el día de hoy contamos con un invitado sumamente especial, es para nosotros muy significativo que él esté acompañándonos el día de hoy. Él es el doctor Luis F. Ángel, él es egresado de nuestro programa de medicina, es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además de esto entonces él realizó estudios de medicina interna y pulmonar y cuidado crítico pulmonar en la Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio. Además de esto entonces también realizó estudios de interventional pulmonología en Bet Israel de Conest Medical Center, además de Harvard Medical School en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Y en este momento se desempreña como director de trasplante pulmonar en NYU Langoon Medical Center. Es además profesor de medicina y cirugía cardiotoráxica también en NYU Transplant Institute Department of Medicine and Cardiotoraxic Surgery en los Estados Unidos. El doctor Ángel cuenta con un sinnúmero de publicaciones, estudios, una formación muy significativa en el área de medicina, medicina interna, cuidado crítico y es para nosotros motivo de gran orgullo contar con él en el día de hoy. Él compartirá con nosotros una presentación acerca de la experiencia con COVID-19 en un hospital universitario en la ciudad de Nueva York. Sin mayores preámbulos quisiera entonces darle la bienvenida al doctor Ángel para que comparta con nosotros esta presentación y toda su experiencia. En este momento entonces voy a silenciar los micrófonos de todos los asistentes. Voy a pedirles también por favor que en la medida de lo posible desactiven sus cámaras y vamos a dejar entonces también luego de la presentación del doctor un espacio para sus preguntas. De igual manera, si lo desean, pueden entonces anotarlas también en el chat de la reunión. Y para tomar la asistencia de esta sesión en el chat de la reunión, de igual forma, voy a colocar un enlace para que se conecten con un forms para que por favor diligencien la asistencia de la sesión. Ya enseguida les coloco el chat. Doctor Ángel, para nosotros es un placer tenerlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, por la introducción y obviamente al doctor Marco González por la invitación a participar de este RCM en la universidad. Es un gran placer para mí estar con ustedes. Voy a tratar de hacer una presentación que dé una visión más o menos resumida de qué fue lo que experimentamos acá en nuestro hospital en Nueva York y para dejar más tiempo para las preguntas y tratar de compartir algo más de nuestra experiencia con ustedes. Como ustedes ya todos saben, y esto es algo que ya llevamos viviendo los últimos siete meses con esto, más o menos en enero empezamos a escuchar de que, como se ve acá en el New York Times, estábamos ya escuchando de estos casos que estaban empezando a pasar en la China y cuando ya empezaron a cerrar la ciudad de Wuhan. Y más o menos a ese punto se empezaron a hacer preparativos para atender pacientes que pudieran llegar a nuestro hospital con esto. Igualmente, como estoy seguro que pasó con muchos de ustedes, porque yo estaba en comunicación con muchos médicos de cuidados intensivos, pues en nuestra ciudad, todo el mundo empieza a tener los preparativos, pero uno es esto si va a llegar, va a llegar y pasa una semana, la otra semana y de pronto llega un paciente o algo, se sospecha, pero no van llegando los pacientes. Entonces ya empieza en marzo 8, empiezan ya a llegar los primeros casos acá en Nueva York y en algunos otros sitios de los Estados Unidos, ya habían empezado desde febrero en Seattle. Y lo triste de esto es que desde marzo 11, cuando recibimos el primer paciente a mayo 24, ya van 100 mil personas que han muerto con esta enfermedad. O sea, en cuestión de aproximadamente en dos meses y medio pasamos de tener en nuestro primer paciente a 100 mil personas. Y como dicen acá en la primera página, acá en la revista, pues en el periódico del New York Times, no son simplemente nombres, es cada vez que perdemos un paciente de estos, es una persona que menos que tenemos, una familia más que está perdiendo algún familiar. Acá entonces en Nueva York tuvimos más o menos la secuencia, como les mencionaba, empezamos entonces todas las preparaciones y los preparativos en enero, febrero, a finales de enero, en febrero. Y estamos aquí en esta semana donde nos llega nuestro primer paciente acá en el hospital en marzo 11. El pico de hospitalizaciones está más o menos a principios o a mediados de abril y después empiezan a disminuir el número de casos. Pero desafortunadamente de toda esta historia donde llegan en el máximo de casos, hubo 10 mil pacientes que eran positivos para coronavirus. Y una diferencia con Nueva York en ese momento, comparado con los chequeos que se están haciendo ahora, es que en Nueva York casi que todos los pacientes que se chequeaban eran sintomáticos porque no había suficientes test para todos los pacientes. Entonces como estábamos chequeando pacientes sintomáticos, 10 mil casos, eran casi todos casos reales. Y desafortunadamente hasta la fecha de ayer ya eran 32 mil personas en Nueva York que han muerto de esta enfermedad. Más o menos esta es la experiencia que tuvimos nosotros en nuestro hospital. Este es el hospital en el cual yo trabajo. Afortunadamente se construyó este hospital hace dos años, lo cual permitió mucho escalar en el manejo de estos pacientes porque es un hospital nuevo de 18 pisos con 36 camas por cada piso y desde el piso 10 hasta el piso 18 todas las camas son camas de cuidados intensivos. O sea, podrían convertir a cuidados intensivos. Más o menos esta es la secuencia entonces de lo que nosotros vivimos durante este pico pues del COVID-19 acá en Nueva York. El 11 de marzo nos llega nuestro primer paciente a una unidad de cuidados intensivos. El 12 de marzo al día siguiente en este hospital abrimos ya entonces una unidad de cuidados intensivos especializada solamente para tener pacientes con COVID. A la primera semana ya teníamos nuestro primer paciente en ECMO y uno de los puntos que quiero mencionar y que son más importantes durante la presentación es que cada institución en estos pacientes tiene que ser lo mejor que pueda para sus pacientes porque en realidad no son muchas las cosas que tengamos que sean funcionales, diferente a ser lo mejor que nosotros podríamos. Esta es una institución grande en ECMO y hacíamos bastante ECMO para otras condiciones médicas, especialmente para nuestros trasplantes pulmonares y entonces empezamos a hacer ECMO para ellos. Una semana más tarde ya se salieron todas las salas de cirugía y todas las clínicas, todas las cosas que fueran ambulatorias y se creó una pausa donde solamente el hospital se iba a dedicar a urgencias o manejo de pacientes con COVID. La otra intervención que hicimos mucho en esta institución en la cual estamos pues trabajando y ya tenemos algunas publicaciones enviadas para esto fue en el manejo temprano con tracheostomías y al final de la presentación mencionaré una o dos diapositivas que presentan algo de esto de la experiencia con las tracheostomías. Ahora, la parte increíble de esto es de cómo pasamos de tener nuestro primer paciente el 11 de marzo, el 30 de marzo, tres semanas más tarde, en un solo día estábamos admitiendo 28 pacientes a la unidad de cuidados intensivos y estos 28 pacientes, 20 de ellos estaban en ventiladores. En un solo día era la magnitud de lo que estaba pasando en nuestro hospital y en todos los hospitales a nivel de la ciudad. Ya un mes más tarde, poco menos de un mes, empezando del primer paciente a abril 2, ya teníamos 490 pacientes en el hospital. De los cuales una gran mayoría de estos pacientes estaban en nuestras unidades de cuidados intensivos. Para abril 10, pasando cuando abrimos aquí la primera unidad en marzo 11, en marzo 12, abril 10, en un mes ya teníamos 12 unidades de cuidados intensivos. Cada unidad de cuidados intensivos con 16 pacientes, todos con COVID. Para el 13 de abril, teníamos en un momento 185 pacientes en ventilación mecánica al mismo tiempo, en ese momento. Y en abril 19 ya empieza a disminuir un poco el pico y empezamos ya a consolidar un poco las unidades de cuidados intensivos. Algo importante que tenemos en nuestra experiencia, a diferencia de experiencias que se publicaron temprano, es que nosotros ya tenemos un seguimiento de 4 meses de todos los pacientes y esa es la parte en la que estamos enfocándonos en publicar toda la experiencia de COVID, no la experiencia inicial, que era todos los estudios de los primeros 15 o 20 días, a pasar ya a una experiencia más generalizada con estos pacientes. Ahora, esto es algo que ya todos se saben y no va a gastar mucho tiempo en esto de cómo pasa el periodo del COVID, pero a medida que va pasando la enfermedad, se va generando unos pacientes que tienen una dificultad respiratoria, pero a medida más o menos 10 o 15 días más tarde es cuando empiezan a ingresar los pacientes en cuidados intensivos. ¿Cómo son estos pacientes en cuidados intensivos? Obviamente ya ustedes tienen un gran número de pacientes en Medellín también, entonces ya los han visto cómo eran los pacientes de nosotros. Esta era una de nuestras habitaciones de cuidados intensivos. Acá tenemos un paciente con varias de las cosas que se están haciendo y hicimos bastante, casi que un 70-80% de nuestros pacientes les estábamos haciendo pronación. Entonces aquí está el paciente en posición prona. Esta es una de las cánulas que estamos viendo del retorno venoso del ECMO. Aquí está la otra cánula, aquí está la bomba de ECMO. Tiene ya una traqueostomía, las cuales las hicimos temprano, en promedio de más o menos 9 días, desde que los pacientes ingresaban a cuidados intensivos. Y estos pacientes están en ventilación mecánica con una de las fallas respiratorias más severas que habíamos visto. Obviamente para ninguna unidad de cuidados intensivos esto es un problema. Estos son los pacientes para los cuales nos entrenamos y para los cuales estamos manejando las cosas. El problema no es tener un paciente de estos. El problema es que esta es una de las fotos que nos permiten con las cámaras tomar de todos nuestros pacientes en cuidados intensivos. Esta era una de las unidades de cuidados intensivos. Acá pueden ver entonces hay 15 pacientes en estas unidades, hay 4 o 5 de estos pacientes en ECMO. Todos los pacientes ya tienen sus traqueostomías, todos en ventilación mecánica. Y para una visión general de cómo era la magnitud de esto, nos pasamos de que tenemos un paciente. Después tenemos, esta es una de las unidades de cuidados intensivos. Y en el pico de esto, esta era nuestro hospital. Tenemos 12 unidades de cuidados intensivos, todos con estos pacientes. Entonces, ahí es donde se presentan las gran dificultades. ¿Cómo hace uno para poder manejar una situación de estas? Es no manejar el paciente que estamos todos entrenados para manejar. Es cómo hace uno para manejar una situación en la cual estamos con 180 pacientes en ventilación mecánica al mismo tiempo, con un nivel de severidad de estos. En un momento tuvimos, no al mismo tiempo, pero al final de estos 50 pacientes en ECMO. Entonces, es bastante complicado cómo se hacen estas cosas. Y el cambio fue impresionante. Hoy empezamos, esto es como rutinariamente, sobre todo en los hospitales grandes en Medellín. Tienen dos unidades de cuidados intensivos médicas, más o menos con unos 35 pacientes. Para esto tenemos cinco atendings que están o intensivistas trabajando durante el día, un intensivista durante la noche. Más o menos se manejan de entre 11 a 12 pacientes y se tienen más o menos, un poco menos de la mitad. Los pacientes en cuidados intensivos normalmente están en ventilación mecánica. Y en términos del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la estadística normal es que más o menos se tiene uno, un paciente por mes. Puede un mes tener dos pacientes, del otro mes tener solamente un paciente cada dos meses de este tipo de dificultad respiratoria. Ahora el problema es que teníamos 185 pacientes de estos a la vez en todas las unidades de cuidados intensivos. Pues pasamos de este sistema a un sistema donde tenemos ya tres unidades de cuidados intensivos, 12 totalmente dedicadas a pacientes con COVID y una dedicada al manejo en pacientes generales. Tuvimos que tener 21 intensivistas en el pico, en el hospital dedicados a estos pacientes y tener siete intensivistas en la noche. Cada uno estábamos haciendo entre 12 a 14, a 13 horas cuando estábamos acá en cuidados intensivos. El número de pacientes que se tenía en esta institución era 17 pacientes por atending, lo cual era un muy buen número. En otras instituciones las situaciones eran mucho, mucho más difíciles. Teníamos dos o tres pacientes por enfermería, por enfermera, y casi que el 85-95% de los pacientes estaban intubados y casi todos, el 80%, con un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces hubo un aumento en la cantidad de cosas que teníamos que hacer por estos pacientes y generar la atención de pacientes de alta complejidad. Estoy gastando tiempo en esto porque para mí, después de toda esta experiencia, lo que marcó la mayor diferencia en los resultados que nosotros tuvimos como institución fue la capacidad que se prestó a cada paciente tratar de darle la mejor capacidad y la mejor atención con los mejores recursos humanos y técnicos que se pudiera dar para estos pacientes. Cosas que iban pasando en las unidades, cada una de las puertas de nosotros se convirtió en el tablero del paciente, donde se colocaba la información médica de los pacientes, cuando las partes más importantes, cuando había ingresado a cuidados intensivos, cuando se había colocado en ventilación mecánica, cuándo llegó a la institución, cuándo habíamos empezado en ECMO. Las medicinas de sedación, lo cual ya creo que ustedes de pronto ya lo van a estar experimentando, es desproporcionado. Nunca en la vida habíamos usado tanta sedación. Pacientes en cuatro o cinco goteos máximos con las cantidades más increíbles de medicinas. Obviamente son pacientes de ventilación mecánica, en unas habitaciones en las cuales no podemos entrar a todo el tiempo por el riesgo que presenta para el grupo médico y enfermería y terapia respiratoria. Pero manteníamos mucha de la información en las puertas. Aquí en las puertas podemos ver a través del paciente y también tener toda la información. Entre las habitaciones teníamos afuera todo lo que eran las cosas para la protección personal. Es muy importante. Son pacientes muy enfermos, pero también nosotros podemos enfermarnos con esto, nuestro personal médico. Y es supremamente importante con esto de que tengamos pues todo el equipo de protección. Pero también conservarlo en todos los pisos. Todos teníamos las bolsas de papel donde íbamos guardando nuestras máscaras, las N95, las máscaras y cosas que podíamos reusar para nuestros pacientes. Los retos eran demasiados que se presentaban y eran únicos para esto. Las decisiones que había que tomar, cantidad de estudios clínicos que en ese momento no estaba tan claro qué se iba a hacer con anticoagulación, con esteroides. Cuando intubamos los pacientes, es increíble el número de pacientes que teníamos en 100% de oxígeno, con máscaras, con altos flujos, en camas comunes y corrientes, porque no queríamos intubar al no ser de que hubiera ya el último recurso en estos pacientes. Entonces, una parte humana que es supremamente difícil era la comunicación con las familias. Cuando tienes un volumen donde el hospital está tan lleno con esta enfermedad, no se admitían familiares en ninguna de las unidades de cuidados intensivos. Y entonces los pacientes estaban y ni siquiera en el hospital se dejaba que se agruparan porque ustedes se podrían imaginar cuántas familias habrían en las partes del lobby del hospital y el riesgo que eso presentaba cuando hay distanciamiento social. Entonces, había que crear equipos que solamente se comunicaran con las familias y esto fue una parte donde fue muy importante especialidades médicas que no estuvieran tan metidas en el proceso del manejo de los pacientes, como radiología, oftalmología, dermatología. La colaboración que ellos tenían era entrar en los récords médicos electrónicos y comunicarse con las familias. Muchos estudiantes de medicina se fueron a alguna de las actividades que hicieron era establecer comunicación continua con las familias para estar informando en qué es lo que estaba pasando. Las medicinas, la sedación. Había momentos en que ya estábamos casi que cortos de niveles de sedación de todo lo que estábamos usando. En equipo, como ustedes se pueden imaginar, no teníamos 185 ventiladores. Nosotros pudimos dar más o menos unos 120 ventiladores que teníamos. Después entramos con las máquinas de anestesia, que aprendimos una realidad. Las máquinas de anestesia tienen buenos ventiladores y pueden funcionar, pero no están para funcionar 24 horas diarias durante 5 o 6 días. La mayoría de ellas, a pesar de ser máquinas bastante nuevas y con muy buenos ventiladores, empezaron a fallar después de tener pacientes 4 o 5 días continuos con ellas. Y, por ejemplo, las máquinas de diálisis. Nosotros, aunque habían reportado que había falla renal frecuente, estuvimos cerca de un 30% de los pacientes con falla renal y se nos acabaron las máquinas de diálisis al punto de que tuvimos que colocar 8 pacientes en diálisis peritoneal. Así que, en general, los retos eran unos retos inmensos de lo que había que hacer para manejar todas estas cosas. Y estos pacientes también tenían muchísimas complicaciones. Tenían complicaciones, aquí las pueden ver, muchas complicaciones con neumotoras. Casi que un 30% de los pacientes se descompensaban agudamente. Y ustedes pueden imaginar donde, si uno no tiene un seguimiento muy cercano de un paciente de estos, con una enfermera cuidando al máximo 3 pacientes, un paciente de estos, sobre todo si no estaban los meadores ventiladores, hacen neumotoras y hacen neumotoras a tensión. Y si no hay personas pendientes de ellos, son causas de mortalidad muy prevenibles en estos pacientes. Obviamente, presentaban una falla respiratoria muy prolongada en el promedio de ventilación mecánica en los pacientes de nosotros que sobrevivieron de casi de 30 días. O sea, esto no es una hospitalización corta. Y a medida que van entrando sus pacientes, ustedes tienen que saber que son pacientes que no van a salir rápido de cuidados intensivos. El manejo de las secreciones fue muy complicado. Obviamente, no había terapistas respiratorios para estar cuidando 180 pacientes en ventilación mecánica en el mismo día. Entonces, el manejo de secreciones, atletasias y tubos, entonces, aquí hables que se nos bloqueaban. Pacientes que también pueden fallecer por cosas tan sencillas como esas, que son muy importantes manejarlas. Y complicaciones médicas, como ustedes ya las conocen, complicaciones de trombosis, neurológicas, falla renal. Una sorpresa que, en cierta forma, fue positiva, es que estábamos preocupados de que iba a haber una cantidad grandísima de infartos o de problemas coronarios por la coagulopatía de los pacientes, pero realmente esos fueron muy pocos. Lo que sí vimos fue, desafortunadamente, al menos tres o cuatro pacientes que murieron con embolismos pulmonares masivos, algunos de ellos documentados durante la resucitación, con ecocardiografía, viendo los trombos pasar a través del corazón. Muchas complicaciones dermatológicas y, como se pueden imaginar, pacientes en los cuales usamos bastantes esteroides. Esos pacientes también, y estando por un mes en el hospital, muchas complicaciones de infecciones. Y como pasan con pacientes en cuidado intensivo, ya más adelante son complicaciones con bacterias multiresistentes, algunas con hongos ya bastante severos. Ahora, ¿qué es lo que marcó o qué es lo que marca la diferencia más grande? Este es un artículo también publicado en el New York Times esta semana, donde ellos empiezan a revisar qué pasó en la ciudad con estos pacientes. Y es lo que quiero esperar también que pueda pasar, pues obviamente en Colombia, en Medellín, y en la diferencia de los diferentes niveles de hospitales. ¿Qué marca la diferencia grande entre quienes sobreviven y no sobreviven? Y son los tratamientos que podemos dar, ¿hay algún tratamiento que marque una diferencia más grande? ¿O es el cuidado que podemos brindar en los pacientes? Cuando ellos evalúan esto, ellos llegan a la conclusión de que la posibilidad de sobrevivir de cada paciente dependía mucho más en qué hospital había estado usted, comparado con el manejo que se le podía dar en términos de medicinas y tratamientos a los pacientes. Y eso fue una realidad que fue también exactamente la que nosotros vivimos. Nosotros estamos, pues, en este sistema médico, que se llama el sistema de NYU Langone Health, que tenemos tres hospitales. El de nosotros es este hospital, está la Torre Nueva, como en la que les mencioné, que se convirtieron 12 pisos solamente en cuidados intensivos para el manejo de los pacientes con COVID. Este es el hospital acá en Manhattan. Tenemos un hospital en Brooklyn. Es un hospital grande también, pero es más como un hospital, pues, que le llaman aquí comunitario. Y otro hospital acá en Long Island, que se llama el hospital de Wintro. Y los recursos que se disponían desde el punto de vista personal y médico, a pesar de tener compañeros de notos que están rotando y compartiendo en estos hospitales, eran bastante distintos. Y más o menos acá se puede ver el número de pacientes, entonces, que se tuvieron en cada uno de los hospitales, 315. Esto es en las primeras ocho semanas, que es la que tenemos toda la información en las que estamos publicando. En las primeras ocho semanas teníamos 315 ventilación mecánica en esta institución y estos son dos de nuestros hospitales. Y esto es lo que es la diferencia que puede marcar el cuidado médico de los pacientes, porque teníamos acceso en todos los hospitales a las mismas medicinas. En este hospital, el 85% de los pacientes murieron y murieron en menos de tres semanas, con una sobrevivida muy baja. En este segundo hospital, el 65% de los pacientes murieron y con una sobrevivida de un 35%. Y en nuestro hospital, obviamente, estos son todos pacientes en ventilación mecánica con un seguimiento completo, porque muchas instituciones, nosotros tenemos, por ejemplo, una mortalidad de un 35% en el primer mes, pero cuando ya se siguen los pacientes hasta cuatro meses, casi el 50% de nuestros pacientes adhesieron. Pero la diferencia más grande que hay no es en términos de medicinas o de qué se puede hacer, sino en qué atención se le puede brindar a cada paciente. Y qué recursos se pueden colocar para cada uno de nuestros pacientes que ingresaron a cuidados intensivos. Y eso es lo que ustedes han ya visto, son publicaciones que existen. Todas estas son del New England Journal y de Llama y otras de las revistas de medicina importantes. Como pueden ver ustedes, comparar las curvas que les acabo de mostrar de sobrevivientes de diferentes instituciones, estos son con tratamientos de antivirales, estos con el Remdesavir, estos aún con los esteroides. Entonces, el punto que quiero mostrar es que las diferencias en tratamientos médicos no es lo que marca el gran impacto en los resultados en estos pacientes, es el cuidado que se le puede brindar a cada uno y el uso de los recursos humanos y físicos que tenemos para cuidar estos pacientes. Ya para terminar y dejar más tiempo para preguntas, las intervenciones que nosotros hicimos, una de las más importantes para nosotros fue el uso de las traqueostomías tempranas, algo que era muy debatido cuando empezamos a hacer las traqueostomías. La mayoría de los artículos y consensos que estaban publicados eran recomendándonos hacer traqueostomías por dos razones. Uno, porque la mortalidad que estaba publicada en China y en algunos de los hospitales de Europa y en Italia era casi del 80% de esos pacientes. Entonces, decían, ¿para qué le hacemos las traqueostomías si casi todos se van a morir? Y segundo, por el riesgo percibido para las personas, pues, como nosotros acá, el equipo médico haciendo las traqueostomías. Importante aquí para las instituciones, que ustedes ven muchas fotos del equipo de protección y cosas que se usaron. Nosotros en este momento, y todavía usamos las cosas más básicas, la máscara N95, el protector acá de los ojos, un gown y nuestros guantes, no eran ningún tipo de protección muy especial. Obviamente, todas las habitaciones de este hospital tenían flujo negativo, lo cual también, pues, mejoraba mucho la que hubiera menos virus, pues, circulando en las habitaciones. ¿Por qué eran muy importantes estas traqueostomías? Por dos razones. Una, que ya sabíamos que los pacientes nos iban a quedar en el ventilador por mucho tiempo. Y segundo, vean, por ejemplo, la sedación en este paciente. Estaba en Precedex, Fentanil, Quetamina, Librión, Ativan, tratando de cuidar a estos pacientes que no se movieran y que no se sacaran los tubos endotracales. Entonces, había que tratar de disminuir la sedación y era muy importante, pues, el uso de las traqueostomías. Esa fue una de las primeras publicaciones que hicimos, pues, compartiendo la experiencia de cómo hacer el procedimiento para disminuir el riesgo. Y esto es algo ya de los resultados. Este artículo está, pues, bajo revisión ahora en un jornal, pues, importante de medicina, comparando el grupo de los pacientes en verde a los cuales se les hicieron las traqueostomías temprana en promedio de los nueve días con pacientes a los que no se les hicieron traqueostomías o se les hizo la traqueostomía mucho más tarde. Esto es en un grupo de 205 pacientes que se hicieron, pues, las traqueostomías combinadas este grupo temprano con el grupo tardío y con un grupo de matching que se llama la propensity score matching, comparando, pues, ambos grupos de pacientes con lo mejor que se pudiera y con una diferencia significativa con el uso de las traqueostomías. Y ya para finalizar, por ejemplo, otro de los análisis que hemos hecho de pacientes grandes es todo lo que se ha mencionado con el uso de la dexametasona, sobre todo este estudio que se llama el Recovery, que fue hecho en Inglaterra, donde colocaron la mayoría de sus pacientes en hospitales en Inglaterra en diferentes protocolos y aunque las noticias eran de que era la dexametasona bastante buena, realmente se usó un grupo muy pequeño de pacientes, solamente en 324 pacientes y en ellos se encontraban que pacientes en ventilación mecánica tenían una diferencia cuando usaban dexametasona temprana. De nuevo, el problema con todos estos estudios que se están publicando en general es que son unos sobrevida muy corta, 28 días, de los cuales los primeros 7, 8 días ni siquiera estuvieron en ventilación mecánica. Entonces, realmente es un reporte de 20 días de sobrevida con el uso de dexametasona. Esta es nuestra experiencia, por ejemplo, con dexametasona. Podemos ver lo mismo en el grupo que no está con un caso y control, con un buen matching. Vemos una diferencia en el cual el uso de los esteroides es muy significativo en la mejoría de los pacientes, sobre todo en este grupo inicial. Pero si usted hace un buen matching de los pacientes y ya sigue los pacientes como nosotros hasta un grupo de 4 meses, vemos que todo este efecto de los esteroides se pierde y este es un uso de esteroides pues mucho más alto de que estábamos dando nosotros con dosis más de lo que se usa en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, de dosis pues de un miligramo por kilogramo. Lo empezamos un poco más tarde, o sea, no es el mismo grupo de pacientes. Pero de nuevo, el punto más importante que esto es que desde el tiempo de medicinas las soluciones hoy en día para el COVID no están ninguno de los tratamientos. Y el ejemplo que es Boares hace una semana ingresó uno de mis pacientes de trasplante para con COVID y está pues lo tenemos en alto flujo, en 100%. Y empezamos a ver qué estoy haciendo hoy cuatro meses más tarde diferente a lo que hicimos en marzo 11 cuando nos llegó el primer paciente. Y de todas las cosas que tenemos de los inhibidores de la IL-6 como el tociluzumab, del suero convaleciente, tenemos los esteroides, la anticoagulación, todas las cosas. Realmente no tengo nada hoy que ofrecerle al paciente diferente en el que sepa que le va a mejorar mucho la sobrevida con lo que estamos haciendo. Lo único que en nuestra institución marcó algo de diferencia y es uno de los estudios que estamos ya terminando para mandar para publicación fue el uso de anticoagulación en el cual el uso de anticoagulación full, anticoagulación completa en pacientes sobre todo que estaban en ventilación mecánica supremamente hipoxémicos marcó algo de diferencia en la sobrevida de nuestros pacientes. Con eso quiero darle las gracias a todos ustedes por darme esta invitación y por escuchar nuestra presentación. Finalmente, quiero usar esta oportunidad ya para algo más personal. Yo salí ya de Medellín para entrenarme acá en los Estados Unidos desde 1994. Ya van siendo 26 años desde que salí y siempre he tenido una persona que ha sido la más significativa en mi formación médica y le quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Gonzalo Correa como de Screen de aquí en un artículo que habían dado él en el Pablo Tobón cuando entró a formar parte de la Junta Directiva. Es un amante de transmisión del conocimiento. Ha sido un docente de varias generaciones y ha sido la persona que marcó más mi formación médica y ojalá pues ahora para Marco también la universidad puedan contar con muchas personas como él que sean las guías y las personas que le den a uno toda la formación. Somos grandes amigos todavía me comunico con él y le pido consejos médicos en este nivel y es una de las personas más significativas que probablemente muchos de ustedes que están aquí escuchando estas conferencias para darle un gran agradecimiento pues al doctor Gonzalo Correa por todo lo que significó él personalmente para mí y mi formación médica y todo lo que hemos podido desarrollar o hago yo en este momento es mucho siguiendo las guías y la educación y la forma de tratar médicos y hacer una buena persona que él fue. Con eso termino pues mi presentación y estamos pues dispuestos para cualquier pregunta o duda que tengan pues en este momento. Muchísimas gracias al doctor Luis por tan excelente presentación para nosotros ha sido muy significativo contar con su participación en este momento quisiera entonces abrir los micrófonos para que la persona que desee realizar alguna de las preguntas pueda entonces hacerlo también y de cual forma en el chat pueda anotar entonces estas preguntas también los invitamos hay un enlace en el chat para que por favor registren su asistencia en el día de hoy la conferencia en este momento está siendo grabada y posteriormente estaremos compartiendo con ustedes el enlace para que puedan verla nuevamente bueno tenemos una primera pregunta doctor entonces muy buenos días de parte de Alejandra muchas gracias pregunta ¿cómo agendaban el horario en el que se probaban los pacientes y quién lo hacía? ¿todos a la misma hora? ¿había algún personal específico o era la ronda? cada paciente pues en la ronda se iba definiendo cuándo se iban a ir haciendo las pronaciones de los pacientes más o menos un 60% de los pacientes estuvieron haciendo algunas de las pronaciones con el volumen tan alto que se tenía porque eran demasiado los pacientes a través del servicio se creó un equipo donde estaban anestesiólogas enfermeras y personas de personal de cirugía sobre todo de las salas de cirugía que estaban mucho menos activas durante este periodo en los cuales apenas se hacía la decisión de pronar el paciente ellos eran los que iban y nos colaboraban con eso la pronación obviamente desde temprano pues se había escuchado en los estudios pues más de China y de Italia que respondía a los pacientes en la hipoxemia y la usamos bastante bastante antes de intubar los pacientes también para tratar de prevenir pues que los pacientes entraban en falla respiratoria y algunos se sentían mejor finalmente ya cuando estaban en la ventilación mecánica cuando miramos la información y los resultados de pronación en nuestro hospital a pesar de todos los que hicimos nos mostró una diferencia muy significativa pero de todas maneras si se pronaban los pacientes por lo menos entre 4 a 12 horas y sobre todo en las fases iniciales era donde era más importante pronar los pacientes cuando están en una falla pues respiratoria bastante severa obviamente toma mucho tiempo y mucho cuidado suena como algo muy sencillo voltear a un paciente pero una cosa es cuando tiene uno tubos endotraqueales cuando tienen tubos a tórax muchas líneas centrales pacientes con ecmo con trastomías pronamos bastantes trastomías también si se hace y es importante pero sobre todo en la parte de la temperatura y realmente creo que tiene el paciente que el mismo se pueda pronar antes de intubarlo que ya una vez estén intubados el valor es tan importante para nosotros muchas gracias doctor tenemos otra pregunta ¿cómo manejaron la pérdida del personal de salud por el contagio? estuvimos muy afortunados y eso tiene que ser algo que pasó con nuestra institución en particular y con tener un edificio totalmente nuevo porque es donde los flujos eran negativos pero realmente todo el equipo de intensivistas y el grupo de enfermería no hubo ninguna persona que se enfermara obviamente éramos demasiado estrictos y cuidadosos en el manejo de entrar con el equipo de protección como ustedes vieron no era un equipo de protección sofisticado ni diferente al que ustedes tienen acceso pero no hubo pérdida en otro significativa en esta institución en otras instituciones los casos fueron muy diferentes y por eso como les mostraba el artículo en el New York Times y nuestra misma institución por ejemplo en Brooklyn donde la mortalidad fue casi el 85% de los pacientes había pacientes en corredores en ventiladores había hospitales en Nueva York donde había una enfermera por 20 pacientes y ahí donde una pérdida de una sola persona de ellas eran catastróficas para estas cosas entonces es muy importante tener el cuidado y obviamente nosotros contamos pues con con mucho soporte de la institución y de y de médicos de muchas especialidades nosotros teníamos cardiólogos nefrólogos cirujanos de toras intensivistas de neurocirugía de todos que colaboraron con nosotros un tema que es bastante álgido ahora también allá en Medellín es lo de la presencia pues de médicos de otros sitios nosotros teníamos médicos que se ofrecieron de otros sitios de Estados Unidos que vinieron ninguno de ellos estuvo en cargo de ninguna de las unidades de cuidados intensivos pero prestaban la colaboración de seguir el segundo atenden en un equipo y colaboraban en muchas de las cosas que teníamos que hacer de comunicación de líneas centrales y de cosas de esas entonces hay que hay que trabajar comunidad y obviamente el peso de esto recae totalmente en los intensivistas y en los manejos en el manejo de cuidados intensivos pero no quiere decir que hay muchísimos médicos a los cuales están entrenados también y tienen el entrenamiento médico probablemente no de cuidados intensivos y no son los que tienen que estar manejando el ventilador pero son los que pueden estar ayudándonos con una interpretación de laboratorios con escribir órdenes con manejo de pacientes en cosas más generales comunicación con las familias entonces es importante que toda la institución comprometa a todos sus médicos a que colaboren en esto para dejar a que los intensivistas estén dedicados a las partes más importantes que en este manejo es el manejo del ventilador de antibióticos de anticoagulación y cosas de esas muy bien muchas gracias doctor tenemos una pregunta del doctor John Cárdenas dos preguntas la primera es el manejo de aspectos éticos como fue en su institución la primera pregunta y la segunda formaron equipos de triaje muchas gracias si las dos las dos preguntas son muy muy importantes y y estuvimos a un punto donde más o menos al como les comentaba empezamos en marzo 11 ya para el 20 de marzo estábamos totalmente llenos en el hospital el pico ya fue a principios de abril donde ya las unidades de cuidados intensivos estaban como les comenté aquí no solamente fue que se duplicaron nosotros teníamos dos unidades de cuidados intensivos y pasamos a tener 15 unidades de cuidados intensivos entonces cuando van pasando todas esas cosas y ya no hay más cupo y otros hospitales estaban llenos se llegaba al sitio donde a qué pacientes vamos a intubar o no vamos a intubar porque porque no tenemos suficientes recursos y la otra parte importante es como les comenté estos pacientes una vez ustedes coloquen un paciente en ventilación mecánica que esté bastante enfermo con esto con definición de un síndrome de dificultad respiratoria severa ese es un paciente que le va a ocuparse unidad de cuidados intensivos en promedio por unos 25 a 30 días entonces tiene que ser uno consciente qué va a pasar cuando empiezan a llegar más pacientes aquí había un punto en el que iban a disparar ya el que no se iban a empezar a intubar pacientes en los cuales tuvieran lo que llamamos situaciones que no permitieran probablemente que sobrevivieran en particular pacientes de edad avanzadas o con enfermedades que ya fueran más delicadas que en este paciente pues probablemente no va a sobrevivir afortunadamente nunca se llegó a ese límite parte de eso fue por la capacidad que se pudo incrementar parte de eso era por el temor que tenía desde el punto de vista de la comunidad de que dijeran no vayan a estos hospitales porque no lo van a dejar morir entonces fue muy complicado pero hubo muchas discusiones de eso afortunadamente no tuvimos que llegar a negarle atención médica ni intubación en ningún paciente pero estuvimos muy muy cerca y con mucha seguridad si hay picos grandes en otros sitios que espero pues que a pesar del volumen tan grande que hay ahora en Medellín el manejo del distanciamiento social que ustedes tuvieron por tantos meses o algo permita que no sea esta misma situación que nos tocó a nosotros sino que sea algo más gradual en el cual un aumento de la capacidad hospitalaria de a poco a poco permita ir cubriendo la mayoría de los pacientes pero si no ese concepto de la parte ética va a llegar la segunda pregunta si me la repites fue de claro que sí doctor formaron equipos de triaje equipos sí entonces teníamos cuando todos los días había un equipo de dos médicos de neumología de cuidados intensivos también que la dedicación era estar entre los pisos y los pacientes se subían a cuidados intensivos y solamente se subían a cuidados intensivos básicamente cuando ya requerían intubación mecánica de resto se trataba de dejar en los pisos casi que lo máximo cosas que no se hacen normalmente cuidados intensivos uno tener un paciente pues saturando 90% en 100% de oxígeno con 40 litros al al y respirando 25 veces o 30 por minuto nos tocaba aguantar lo máximo posible con esos pacientes en el piso hasta allá solamente cuando requerían intubación mecánica para subirlos muy bien doctor el doctor marco gonzález quiere hacer una intervención doctor marco la experiencia es muy valiosa en este momento la recogemos pues con una de una manera muy especial porque realmente estamos ya viendo que nosotros estamos subiendo la curva y cada vez nos llegan más pacientes y ya estamos observando pues el límite de los recursos en ese sentido yo quiero precisarle dos cosas a ver cuál es tu experiencia y cuál es tu recomendación lo primero estamos en el nivel de expansión ya hicimos las unidades de cuidados especiales las convertimos en cuidado intensivo lo segundo los quirófanos y las salas de posadistencia también las estamos adecuando para cuidado intensivo y lo tercero en las habitaciones usuales estamos poniendo unas unidades de cuidado respiratorio para manejar estos pacientes con unas dispositivos de ventilación mecánica no invasiva y alto flujo la experiencia que ustedes tuvieron con este digamos este servicio de contención para evitar la llegada a unidades de cuidados intensivos y los resultados al respecto nos puede mencionar cómo les fue en ese sentido y lo segundo cuál era el nivel de entrenamiento de las fases tres y cuatro de médicos que no tenían una formación en cuidado intensivo para que se ayudaran y en actividades específicas cómo hacían ustedes para hacer esa educación o traían un grupo específico para educar estos colegas que solidariamente entraban al manejo de los pacientes sí gracias Marco por tus preguntas entonces el uso de el alto flujo o usar CPAP o alguna de estas cosas en nuestros pacientes fue supremamente importante para nosotros porque los el volumen de pacientes y la cantidad que estaban ingresando diariamente a cuidados intensivos como les comenté el día pico tuvimos 28 pacientes ingresando a la unidad de cuidados intensivos de los cuales la gran mayoría casi todos nosotros cuando ya los mandamos a cuidados intensivos eran para estar en ventilación mecánica entonces teníamos muchos pacientes en el piso con altos flujos increíblemente pacientes que tenían saturaciones de 85 86 uno entraba a la habitación y le preguntaba señora cómo se siente yo me siento bien era como una disociación entre la severidad de la hipoxemia tan severa y la manifestación de la disnea que tenían estos pacientes y algunos de ellos pudimos estar una semana 10 15 días con el alto flujo y lentamente ir disminuyendo lo único que quiero decir es muy importante desde el punto de vista de prevención de enfermedad para el equipo médico los pacientes de alto flujo los pacientes en CIPAP los pacientes con máscaras que están con dificultad respiratoria en esa fase de salud son los pacientes de mayor riesgo comparado con el paciente que está en ventilación mecánica que realmente es de un riesgo mucho más bajo para el personal médico no tenga una fuga de aire a través del tubo endotraquedal los pacientes pues el riesgo de diseminación de la enfermedad es más baja entonces tuvimos un buen resultado la recomendación personal que nosotros teníamos y al principio en la primera semana ese fue uno de los roles que yo tuve de hacer el triaje de pacientes y el criterio personalmente que estábamos usando era pacientes que tuvieran saturación por debajo del 90% en 100% de oxígeno con high flow muchas veces era con high flow con una máscara de esta del 100% que nos de no rebreeding de no reinhalación con ese tipo de máscaras entonces tenemos un paciente que está en el máximo de oxígeno que le podemos dar a pesar de eso está desaturando y con una radiografía que está claramente progresando hacia ARDS y esos pacientes en particular los tratábamos de subir a cuidados intensivos porque claramente se iban a descompensar y desafortunadamente hubo algunos de estos pues de paros cardiorrespiratorios que pasaban en algunos de esos pacientes y uno quiere tratar de prevenir eso entonces ese balance desde qué punto se maneja el paciente hasta ahora ahora la parte de la educación y las personas que llegaron en cierta forma como una institución pues del tamaño de no hay y con la cantidad de personal médico que se tenía no tuvimos o sea siempre afortunadamente tuvimos un intensivista todos los intensivistas que estuvimos cuidando a los pacientes éramos todos certificados en manejo de cuidado intensivo y en manejo de los pacientes o sea la parte primaria que estaba cuidando los pacientes ahora lo importante y mi recomendación es que tienen que usar el personal médico que tenga las cosas de mayor complejidad y de mejor entrenamiento dedicado a esas funciones en particular entonces la ventilación mecánica el manejo de presores que no fue tan importante en esta enfermedad es bastante curiosa por eso porque no son pacientes como los pacientes sépticos con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto que son hemodinámicamente súper inestables estos pacientes realmente no están tan inestables hemodinámicamente la gran mayoría pero si tienen unas hipoxemias severas con decisiones importantes del manejo de anticoagulación de si van o no van a usar los esteroides de todas estas medicinas esas decisiones importantes las recomendaciones de que tienen que usar el intensivista para eso y usar las otras personas para cosas que ellos rápidamente pueden hacer por ejemplo un nefrólogo que hace diálisis que maneja todos los laboratorios que maneja todas las cosas son personas que pueden dedicarse mucho al manejo de laboratorios de electrolitos de cosas de esas lo mismo los cardiólogos prestar ese tipo de atención y obviamente pues sin tratar de ofender ni nada pero coger a una persona que está dedicada a dermatología o a radiología a manejar un paciente esto no es práctico pero ellos también tienen una cantidad de labores que fueron básicas para nosotros como fue la comunicación con las familias entonces si hay que asignar y los riesgos del paciente ya entre las mayores personas obviamente no estoy al tanto exactamente qué capacidad de cuántos intensivistas certificados hayan pero obviamente tienen que establecer como un escalafón decir bueno fuera un intensivista cuál otra especialidad en medicina o en cirugía son los que o anestesia son los que están más cerca que pueden manejar y qué rol se va a hacer a través de un equipo y mientras todo el mundo tenga las ganas de colaborar que es algo muy bonito de nuestra profesión esto es impresionante todo el mundo les deseo decir hay que hacer algo aquí vamos a comprometernos en cierta forma los resultados que tuvimos en esta institución y lo que marcó el hecho de hacer las tachostomías tempranas el ECMO a cada paciente le vamos a dar lo mejor de todos nosotros y toda la institución tiene que mostrar todos tenemos que colaborar y bajar la cabeza así de un médico por más especialista que sea de neurocirujano tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos a ayudar con un paciente a pronar o hacer cosas de esas todo el mundo tiene que colaborar para liberar un poco el recurso del intensivista a dedicarse a las cosas más importantes en cada paciente muchas gracias doctor tenemos otra pregunta de parte de la doctora Laura Isabel Tobón muchas gracias por compartir su experiencia mi pregunta es ¿cómo hicieron con los estudiantes? ¿continuaron las prácticas? esa parte fue bastante complicada no no se permitían estudiantes en ninguna de las unidades por ambos motivos no queríamos obviamente arriesgar de que algún estudiante de medicina pues se fuera a enfermar con COVID y entonces la participación de ellas fue mucho en la parte de comunicación con familias pero sí desafortunadamente desde el punto de vista de entrenamiento lo único que teníamos eran las personas de cuidados intensivos que estaban pues los felos o los residentes de medicina que estaban a través de cuidados intensivos Otra de las preguntas entonces es de parte del doctor Gonzalo Rendón muchas gracias excelente presentación ¿podemos concluir que la tracheostomía temprana mejora la sobrevida? Hombre esa es una vamos a esperar a ver qué nos dicen del artículo está en este momento pues en revisión en un journal importante y obviamente hay un bias muy grande que uno hace las tracheostomías a los criterios los pacientes que uno tiene mejor chance que van a sobrevivir y eso afortunadamente los criterios que usábamos bastante sencillos es decir este paciente está en una falla respiratoria supremamente severo ha sobrevivido más de 6 días en el hospital sigue todavía en 80, 90 o 100% de óxido con un alto PIB no parece que tenga alguna otra razón por la cual se va a deprimir y empezamos a hacer las tracheostomías a ese grupo de pacientes cuando los miramos a largo plazo les fue mejor les fue mejor pero puede ser por muchas de las cosas que he mencionado antes porque se manejaban mejor las secreciones porque no se extubaban accidentalmente porque los pacientes cuando están en la utilización mecánica por tanto tiempo de todas maneras van a admitir una tracheostomía más tarde nosotros sentimos que las tracheostomías tempranas terminaron siendo mejor de esas hicimos 116 tracheostomías tempranas hicimos 89 más tarde y si marca algo de diferencia pues hacerlas temprano obviamente hay un vayas a hacerlas pero la tendencia de nosotros si fue a hacer las tracheostomías bastante temprano y a medida que ustedes van con el curso de la enfermedad se van a dar cuenta que ya dicen bueno ya llevamos 20 días con este paciente intubado super sedado y vamos a hacer la tracheostomía ustedes se pueden preguntar qué tal si le vamos a hacer la tracheostomía hace 10 días y ya no estuviera el paciente con tanta sedación obviamente yo no puedo hacer pues el decir que lo que hicimos acá marca la gran diferencia en términos de sobrevida pero para nosotros nos funcionó muy bien y lo que queremos hacer con estas publicaciones con esto es cambiar el dogma que existía que estos pacientes no se hacen tracheostomías porque todos se mueren y porque el riesgo para el equipo médico es supremamente alto nosotros éramos 6 personas las que estábamos haciendo eso yo personalmente hice todas las tracheostomías acá en la institución hice 150 tracheostomías y al final de esto todavía estaba negativo para COVID y sin anticuerpos con la protección básica o sea las tracheostomías se pueden hacer se deben hacer que van a mejorar la sobrevida del paciente nosotros creemos que si nos colaboraron pero ese es un claim que al menos de que haga un estudio randomizado pues no se puede hacer pero si es importante sacar la idea de que muchos de los consensos que se hicieron antes de tener el primer paciente había 5 consensos que se habían publicado ya acá en Estados Unidos antes de llegar el primer paciente con COVID donde decían no, no les vamos a hacer tracheostomía sino que habían cuidado a un paciente y eso es lo que queremos cambiar de decir no, estos pacientes hay que brindarles el mejor cuidado intensivo y si tú me preguntas cuál es la conclusión que yo quiero dejar para ustedes ahí es a cada paciente hay que darle el mejor manejo básico que se pueda de cuidados intensivos que ustedes tienen muy buenas unidades de cuidados intensivos tienen muy buenos doctores y a cada paciente le vamos a dar lo mejor y vamos no es ninguna medicina es el manejo de cuidados intensivos el que marca la diferencia entre si a largo plazo van a tener una sobrevida todavía muy mala pero mejor que la mayoría de los sitios de un 50% o van a tener una sobrevida como la que se publicaba en estudios iniciales en China o en Europa en algunas instituciones donde sobrevive en menos del 15 o el 20% de los pacientes para nosotros las tracheostomías fueron importantes esperemos a ver que nos acepten los resultados en las publicaciones y el artículo este peer review y ya obviamente ustedes mismos podrán revisar y sacar sus propias conclusiones también muy bien doctor doctor tenemos no solamente comentarios felicitándolo por la presentación y por compartir esta experiencia también tenemos más preguntas pero también en áreas del tiempo debemos ir finalizando nuestra sesión si realizamos la última pregunta de las que está entonces acá me pregunta copiar modelos de los hospitales de Estados Unidos es difícil en Colombia porque el estándar y capacidad de las enfermeras profesionales es muy diferente quieren saber pues acerca de esto y también ya para finalizar criterios que utilizaron para pronar a los pacientes y para anticoagularlos pero el nivel de enfermedad sí era es básico como les digo es la que marcaba la mayor diferencia entre quienes sobrevivían o morían en hospitales en Nueva York era el tipo de atención y de cuántas enfermeras y médicos había por paciente qué recursos había en la institución más tipo de es una parte complicada y si y esa sí es bastante difícil también tener una enfermera en cuidados intensivos pero la institución aquí nosotros terminamos muchísimo mejor muchas gracias que no estaban mejoraron bastante los criterios de pronación eran básicamente en los estadios más tempranos como les digo pronabamos los pacientes antes de estar en ventilación mecánica que están en la cama lo deseamos pase la mayor parte del tiempo durmiendo pues en el abdomen para que vaya cambiando la posición y los pronabamos en los espacios más tempranos cuando están con una hipoxemia refractaria en la cual el paciente está tan hipoxémico que de pronto se nos va a morir a largo plazo los resultados pero no fueron la anticoagulación se usó más o menos en un 70% de los pacientes cuando comparamos esto hacemos los estudios pues de haciendo un buen matching de los pacientes mostramos que si fue útil el mayor criterio era sobre todo cuando tenían algún evento que fuera sospechoso pues de trombosis o cuando empezaron a subir los D-Dimers a niveles muy altos en su ámbito de 2.500 para arriba empezamos los pacientes con la población perfecto doctor tenemos muchas preguntas pero ya por horas del tiempo debemos finalizar agradecemos en primer lugar le agradecemos por su asistencia por haber sido nuestro invitado especial en esta primera sesión del RCM para nosotros ha sido muy valioso y muy significativo que ustedes nos acompañen esta mañana de igual manera quisiera agradecer a todas las personas que han participado por medio de sus preguntas tenemos muchas preguntas y ya enseguida le comentaré al doctor dado el caso si quiere pues como responder de manera particular algunas de las preguntas que se han realizado por el chat pero entonces debemos ya finalizar no sé si de pronto el doctor Marco quiera realizar alguna intervención final no realmente yo lo que digo es que es una experiencia maravillosa nos ha enseñado muchísimo muchas gracias a Luis Fernando yo adicionalmente a su profesionalismo su capacidad de hacer las cosas bien pues tengo una especial amistad con él y también de él he aprendido muchas cosas y la verdad que para mí es muy muy grato tenerlo aquí sobre todo es mi primer invitado que tengo en esta decanatura quiero acercar todos los egresados y sobre todo estos egresados que son egresados ilustres para que miremos que la universidad está en todo el mundo a Luis y a la familia muchas saludes y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros lo mismo pues para usted marco y muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto y gracias a todos los que participaron muchas gracias doctor una última intervención de parte del doctor del doctor saló correa muchas gracias Luis por la excelente conferencia y esas inmerecidas palabras a todos muchísimas gracias doctor Luis inmensa gratitud por compartir esta experiencia tan valiosa con nosotros en estos momentos que son únicos en la historia de verdad muchísimas gracias esperamos contar con su presencia en próximos encuentros de las reuniones clínicas médicas de la facultad de medicina a todos muchísimas gracias y los esperamos en los próximos encuentros les recuerdo que este es un espacio que se abre cada jueves de 7 a 8 de la mañana por medio de la plataforma UPV virtual Webex y vamos entonces a tratar diferentes temas a lo largo del semestre que ya les estaremos compartiendo por su asistencia participación mil gracias les deseamos un feliz día que estén muy bien